El buen lobito. ¿Estáis todos sentaditos y cómodos? Muy bien, vamos a empezar. Había una vez dos grandes amigos, la abuelita y el buen lobito. Pero qué lobito más bueno eres, le decía siempre ella. Al buen lobito le encantaba ser bueno. Le gustaba preparar postres riquísimos. Siempre se comía toda la verdura y se portaba genial con sus amigos. Pero la abuelita también solía decirle al buen lobito que no todos los lobos eran tan buenos como él. Según ella, algunos lobos eran malos, malos de verdad. El buen lobito esperaba no toparse jamás con uno de esos lobos malos. Pero... Pero... Oh, oh... Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? Sonrió el lobo malo enseñando todos sus dientes. ¿Te pareces mucho a un lobo? Tienes... ¡Pelo de lobo! Y además... ¡Hueles a lobo! Pues claro, porque soy un lobo. Dijo el buen lobito asustado. Soy un lobito muy bueno. Bueno, ¿en serio? Los lobos de verdad no somos buenos. Los lobos de verdad somos malos. Los lobos de verdad le aullamos a la luna. ¡Auuh! Los lobos de verdad derribamos las casas a soplidos. Y los lobos de verdad... Nos comemos a la gente. Yo soy un lobo de verdad. Y seguro que también puedo hacer todas esas cosas. Dijo el buen lobito. Así que esa noche, el buen lobito decidió aullarle a la luna. Frunció el morro con mucho cuidado. Cogió aire... ¡Ah! ¡Ah! Y soltó un magnífico... ¡Piuuuu! ¿Te importa si derribo tu casita a soplidos? Le dijo a uno de los tres cerditos. Vale, puedes intentarlo. Y el buen lobito... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ffff! ¡Sopló! ¡Ah! ¡Ffff! ¡Sopló! ¡Sopló! ¡Ah! ¡Ffff! Pero la casita no derribó. Lo siento mucho, buen lobito. Le dijo su amigo el cerdito. Tenía razón, lobo malo. No soy lo bastante malo para ser un lobo de verdad. Bueno, todavía puedes hacer una cosita para demostrar que eres un lobo malo de verdad. Entonces, al ver a la abuelita en peligro, el buen lobito notó una sensación rarísima, rarísima dentro de él. Y algo muy extraño empezó, y feroz empezó a crecer, y a crecer, y a crecer, y a crecer dentro de él. ¡Ffff! 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 El buen lobito nunca se había sentido tan lobo. ¡Ffff! 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 ¿Lo ves, lobo malo? ¡Soy un lobo de verdad! ¡Lo que pasa es que también soy bueno, ¿sabes? ¡Esto hay que celebrarlo! ¡Dijo la abuelita! Y los tres disfrutaron de una merienda deliciosa. ¿Dejarás de comerte a la gente, lobo malo? Le dijo el buen lobito. Bueno, supongo, supongo que sí, pero aunque sea ya mañana y colorín colorado, el cuento del buen lobito se ha acabado.